Música El salto que decía Sí, sí, tiene pinta de rápido esto. Mira lo que decía el Ricardo. ¡Woohoo! Valía la pena, ¿eh? ¡Vamos! 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 No, 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 por aquí no Salto Es lo mismo Se ha caído por ahí ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo que pensaba que era más fácil para allá La 7 que para allá, a la izquierda Está más fácil Espera, espera, espera ¡Mira! ¡Pam! La suitanía es perfecta La otra sufrida Sí Bueno, aquí hemos dado de choco, ¿no? Sí No, 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 no No, no, no No Gracias por ver el video.